Vamos hasta el hospital de clínicas en la ciudad de La Paz, donde aparentemente la situación es recurrente, ¿no? Fernando Cortés, largas filas que se pueden observar desde la madrugada prácticamente. Y lo lamentable es que en estas filas hay enfermos con cáncer. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos de todo el país. Así es, Bania. Bueno, una situación realmente lamentable la que se vive acá en el hospital de clínicas. No hay una persona que no tenga alguna queja y como tú lo decías, hay pacientes con cáncer que incluso están haciendo fila para una fecha. Ellos han dormido, estaban desde ayer. Y bueno, pacientes de toda especialidad, hace algunos momentos, incluso se está gritando que ya no existen fichas en algunas especialidades. Y bueno, es muy lamentable, como te lo decía, porque también hay personas que han llegado hasta este sector con sus hijos. Vemos bebés que están acompañados de sus mamás realizando la fila para alguna fecha. Hay personas también que están durmiendo por varios días, nos están contando. Si me acompaña la cámara, también vamos a hablar con una de las personas que ha dormido varios días acá y está con su hijito en brazos actualmente. Señora, buenos días. Usted, la vemos con su hijita. Nos indican que usted está varios días acá durmiendo. Sí, desde el día lunes estoy. ¿Qué atención necesita? Ayer era para cardiología y ahora hoy día también para... ¿qué es? Este es... para neurología y es ya. La queja de ustedes es que siempre les piden fichas, no se los deriva cuando se les da otras especialidades. Sí, sí, pero cuando no hay, nos dice que ya no hay, pues, ¿qué vamos a hacer? Hemos dormido en vano, hemos venido a dormir. ¿De qué hora está acá? Yo, pues, desde el día lunes en la mañana. ¿Lunes? ¿Estás viviendo acá sentada con su hijita? Sí, con mi hijita y con mi esposo, más estábamos durmiendo ya. Sí, ahora esta noche igual tengo que dormir para otro médico también. Sí, ahora en la tarde tengo que quedarme aquí. Y todo el día voy a estar y me voy a quedar ya para sacar mañana, temprano también. Muchas gracias. Bueno, también hay una denuncia a las personas, como ustedes lo verán, hay todo tipo de personas en las filas, personas de la tercera edad. Hemos visto algunas personas con discapacidad que también están en este sector. Y, bueno, ellos están exigiendo que se pueda habilitar una fila preferencial. Justamente estamos aquí con el encargado de fichaje. Señor, buenos días. Esta es la denuncia de que no hay una fila preferencial para las personas de la tercera edad, para personas discapacitadas. ¿Es verdad esto? Sí, todos para una nomás. Porque todos ya están en la ley general del SUS, ¿no? Todos están con el SUS. ¿Cuántas fichas se reparten por día? Depende de la especialidad. Hay 20. ¿Aproximadamente? O sea, ¿cómo? ¿Por la especialidad o por todo, todo, todo? Más de 200 fichas. Y hay personas que se quedan sin fichas, ¿no? Sí, señor. Ahí está es la situación lamentable que se tiene, compañeros, como ustedes lo verán, las personas haciendo fila. Y, bueno, se siente el frío en la ciudad de La Paz. Antes ellos dormían un poco más al interior del hospital de clínicas. Sin embargo, esto se ha trasladado prácticamente a las puertas, donde se tienen unas rejas. Y, bueno, esto no tapa el viento que se tiene en horas de la madrugada, ¿no, Bania? Claro, ¿no? Hay condiciones para que la gente pueda... Mire usted las filas, qué increíble. Y gente que no está horas, sino días, en este lugar para poder obtener una ficha. Hacemos un llamado a las autoridades, por favor. Lo cierto y lo evidente es que se necesitan más hospitales de este nivel para que la gente pueda ser atendida. Y no solamente en La Paz, sino en todo el país. Gracias, Fernando, por la información. Gracias. 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 Gracias.